El problema de las basuras en Santander sigue trayendo cola, y para quien no se acuerde le pongo en contexto, y es que hace apenas unos meses hablamos de la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y Ascanje Aeser, empresa que era la encargada de la recogida de las basuras por incumplimientos de contrato. Un poco después hablamos de que hay una Santander de primera y una Santander de segunda respecto al tema de las basuras, ya que en la zona más turística Santander está muy limpia, pero en la zona menos turística en la que no está de cara al público realmente está sucia. Y ahora, en un tercer problema, en temas económicos. Y es que el importe de las tasas de basuras en Santander se sitúa por encima de la media nacional, con un precio de 102,48 euros al año superior a la media que se sitúa en los 90. Visto lo visto, lo que queda claro es que la ciudad de Santander tiene un problema y el Ayuntamiento no tiene intención de solucionarlo. Pero hombre, ya que el servicio no es bueno, ni es bonito, al menos que sea barato.